Gracias amigos por continuar con nosotros Esta es la mañana más informativa de la televisión La mañana de BTV La verdad que el tema de los ánimos caldeados en las redes sociales Están los amigos Dicen Gracias Carlos por escucharlo de Bolton Carlos hasta cuándo Sería un gran regalo para las madres que se vaya a Maduro Todos los presos y nada que se aplique a la intervención Cuídate la salud Muchas gracias Cómo y cuándo sale Maduro Ojalá lo supiéramos Guaidó se las tiró al hombro del régimen narcotirano criminal comunista de Nicolás Maduro Selma en Montodonde está Orlando Urdaneta Está muy activo en las redes sociales La Cava se está volteando Ah bueno porque la Cava dijo que era mejor la administración privada Ustedes saben que cuando el banco se está volviendo El barco se está hundiendo Las ratas se van primerito Bueno aquí tenemos algunas de las apreciaciones de ustedes en las redes sociales Me voy a la línea telefónica Los teléfonos los colocamos en pantalla Y ya tenemos una llamada Le agradezco a la señora que llamó y esperó durante todo el corte comercial Muy buenos días ¿De dónde nos llama? De Miami Yo soy cubana Hoy una amiga cubana Muchísimas gracias por llamar Adelante le escucho Me siento hoy muy triste por lo que está pasando en Venezuela Sí, sí, pero Tiene que resolver ese problema ¿Cuántos muertos más vamos a poner? Ojalá no muera una persona más mi querida amiga Pero le voy a decir algo Si bien es cierto que nos preocupa lo que está pasando en Venezuela Debemos identificar que eso que ocurrió ayer Llevándose preso al diputado Zambrano Es una señal de debilidad, de desesperación por parte de la dictadura Eso lo que nos indica es que estamos muy cerca de la caída de la dictadura Y que pase un ángel y dígame Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros Y como les digo a todos mis hermanos cubanos que llaman al programa En ustedes está representada toda esa comunidad cubana Que ha sido solidario con nosotros los venezolanos Nueva llamada Aló, buenos días Buenos días Sí, ¿de dónde nos llama? Mira Bueno, mi nombre es Amparo Osorio, vivo en Miami Vive en Miami, adelante, le escucho No, pero yo no llamaba Bueno, sí Sabes que yo estoy en contra de toda esa dictadura de porquería Ajá Yo estaba llamando ahorita Porque estoy interesada Es en el Gluta 12 Y no sé cómo yo pedirlo Ah, bueno, mira, ahí está en pantalla Usted se mete en internet Y pone GlutaDose.com Slash FBTV Y ahí lo pide Métase por internet Y pone GlutaDose.com Slash FBTV Y gracias también por lo que dijo al principio Que usted también detesta esa dictadura de porquería Muchas gracias Y bueno, se dan cuenta La gente llama Esa es la interacción con todos ustedes Da su opinión y aprovecha y pregunta ¿Dónde consigo el Gluta 2? Muchas gracias Nueva llamada Aló, buenos días Aló, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿De dónde llama? Desde Barquisimeto, Venezuela Desde Barquisimeto La tierra justamente de Edgar Zambrano Bueno, la gran pregunta que yo tengo es Si este gobierno se ve que está tan fuerte Porque mete a todos los diputados presos Hace lo que le da la gana Y nadie hace nada Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque uno ve aquí en Estados Unidos Que hablan y habla Y nosotros queremos soluciones Para salir de esto Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que estamos a la buena de Dios Gracias Gracias a ti por comunicarte Gracias a nuestro Un saludo al hermoso Estado Lara No sé cómo contestarte Pero lo que sí puedo resumirlo es Ni el gobierno está fuerte Porque esté metiendo diputados presos Y es mentira que no se está haciendo nada Se está haciendo y mucho Tanto que el gobierno reacciona de esta manera Nueva llamada Aló, buenos días Aló Está ahí pero no me escucha Yo les quiero agradecer Aló Aló, buenos días, le escucho Buenos días Llamo aquí de la Florida Desde aquí mismo de la Florida ¿Qué parte de la Florida? De Pembroke Pines De Pembroke Pines Adelante, le escucho Dos cositas Una, estoy muy de acuerdo contigo Esto no es Pareciera que está mal Pero está bueno Una, no me parece que siempre Estén diciendo culpa de Maduro Culpa de Maduro, no Culpa de Chávez y Maduro ¿Ok? Esto es culpa de Chávez y Maduro Tiene usted razón Y lo otro es No es un diputado más El que acaba de secuestrar Debería quitarse Secuestraron al diputado Secuestraron al diputado Secuestraron al primer vicepresidente Hay que darle esa característica más importante Porque él está antes de Guaidó Entonces no es un diputado más Así es No es un diputado más El primer es atacar a la directiva De la Asamblea Nacional Y también lo que usted dice Estoy absolutamente de acuerdo Con todo lo que usted expresó En su llamada Muchísimas gracias A nuestra amiga Que llamó desde Pembroke Pines Por cierto que esta misma semana Les tengo Agradables y exquisitas Sorpresas Desde Pembroke Pines Recibimos nueva llamada Aló, buenos días Aló, buenos días Ah, buenos días Sí, ¿de dónde llama? Eh, de Maracay Soy Penélope Penélope desde Maracay ¿Cómo está? Hacía rato Que a usted siempre le leo Todo lo que escribe Qué bueno Ya hemos hecho de verdad Una comunidad con este programa Que me encanta Adelante Penélope Le escucho Bueno, mira Eh, te hablo aquí Como venezolana Que vivo adentro Y ningún venezolano Que esté afuera o adentro Podemos decir Que nuestros dirigentes No están haciendo nada Que Estados Unidos No está haciendo nada Porque sí, se nota Que Estados Unidos Está haciendo hasta lo imposible Por ayudarnos Pero Tenemos que Llegar un momento En decir algunas verdades Mira Tenemos en la historia Los libros lo dicen Que en todas las desgracias Las fuerzas entran Cuando ya el mal está hecho Y nosotros Los venezolanos Aquí Lo que nos tenemos Que preparar Es defender A nuestros políticos Hacer Ayudarlos Apoyarlos Pero también Entender Que va a llegar En un momento Que va a ocurrir Una desgracia Mayor Y es ahí Cuando nos van a venir A ayudar Como pasó En Hitler En la segunda guerra mundial Y como han pasado En tantas Catástrofes mundiales Ojalá Penélope Gracias por tu llamada Ojalá Que no tenga Que ocurrir Una desgracia Lo que está ocurriendo En la comunidad internacional Quiero aclarar No es que están A la espera De una desgracia mayor Porque la desgracia Ya ha ocurrido Tener una dictadura Los muertos Ya existen Y no son un número Son cada uno Una familia Un dolor Una madre Unos hijos Una viuda La comunidad internacional Tiene sus formas Tiene sus maneras Y eso es quizá Lo que está ocurriendo Y ojalá Que no ocurra Una desgracia mayor Gracias Penélope Por tu llamada Recibimos una nueva Llamada en el programa Aló Buenos días Ay esa se cayó Vamos a esperar entonces La entrada de la otra Porque esa se acaba de caer Tenemos Aló Buenos días Aló Buenos días ¿De dónde llaman? Cumaná Estado Sucre Desde Cumaná El Estado Sucre Que cosa tan bonita Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú Carlos? Gusto de saludarte Que lindo Recibir una llamada Desde la ciudad primogénita Del continente Me vas a hacer llorar No mi amor Si a mí me encanta El Estado Sucre Mi mamá de Carúpano ¿Cómo está todo? Gracias por estar pendiente Y te escucho Te escucho Mi amor ¿Qué desgracia tan horrible Nos ha caído a nosotros Aquí en el Estado Sucre? Hemos sido golpeados En todo sentido La luz se nos va de a cada rato Nos respetan los horarios Lo que nosotros producimos Que es pescado Eso está incomparable Bueno Estamos casi que viviendo En la época de las cavernas Hemos sido muy, muy, muy golpeados Carlos Necesitamos ayuda urgente Sabemos que los tiempos diplomáticos No son los mismos tiempos A los que estamos pasando Pero Vamos a seguir resistiendo Así es Vamos a seguir resistiendo Porque Seguimos poniendo La carne La sangre La esperanza Y los sueños Aquí estamos esperándolo Aquí estamos esperándolo Porque sabemos que Que vamos bien Y que la ayuda viene Te voy a decir algo Con Dios y la Virgen Por delante No va a haber que poner Ni más sangre Ni más carne Ese esfuerzo está allí Y que Dios y la Virgen del Valle Protejan a Cumanay Protejan a toda Venezuela Y gracias por comunicarte Y gracias por compartir Esa emoción tan hermosa Con los venezolanos del mundo Que ven este canal Gracias de verdad Una nueva llamada Aló, buenos días Aló, buenos días Carlos Buenos días ¿De dónde llama? Desde Boston Desde Boston Massachusetts Adelante Le escucho Bueno mira Carlos Primeramente Te doy las gracias Como venezolano Con el tremendo programa Que tienes todos los días Y el ánimo que nos da A todos los venezolanos Muchas gracias Y segundo Estoy totalmente de acuerdo Con todos los comentarios Que dices todos los días De la mañana Y que nos levantas el ánimo A todos los venezolanos Y también por tercero Darlo por hecho Que muy poco Entre muy poco Vamos a estar todos En Venezuela Abrazándonos Amén Lo que hay que tener Un poquito de paciencia Amén Amén y amén Que tu palabra Vaya adelante Como dicen en los llanos Y que pase un ángel Y diga amén Porque eso es Lo que tenemos que buscar Todo Aquí la única vuelta atrás Es la vuelta atrás De quienes estamos aquí Y regresemos A nuestra Venezuela A darnos un abrazo En familia A decir Hemos recuperado El país de nuestros hijos Y nuestros nietos El país de nuestras Generaciones futuras ¿Qué me decías María Fernanda? Recibimos esta llamada Aló Buenos días Aló Aló Sí buenos días ¿De dónde llamas? Buenos días Abelardo de Caracas Venezuela ¿Cómo estás Carlos? Hola ¿Cómo estás Abelardo? ¿Desde qué parte de Caracas Nos llamas? ¿Te acuerdas que antes Te llamé de Colinas de Neyomont Ahora te estoy llamando De aquí a La Yaguara De La Yaguara Adelante Te escuchamos Rápidamente Que estamos en el cierre Del programa Abelardo Bueno papá Primero para saludarte Y luego De verdad para decirte Que ya la situación aquí Está agonizando De verdad que ya está Muy fuerte la situación Económica me refiero De verdad que ya Hay que salir de esto De verdad que sí Bien Todos sabemos Lo que está ocurriendo Quizá ustedes Lo sufren En carne propia Pero quienes no estamos Lo sabemos Y por eso Cuando se produzca El llamado Por las autoridades Interinas Del gobierno De Juan Guaidó El llamado Al respaldo Callejero Al respaldo En las calles Y avenidas De nuestra ciudad Y que digan Sal a la puerta De tu casa A la puerta De tu edificio A la plaza De tu urbanización Para apoyar El cese De la usurpación Y salgan los venezolanos Del mundo Donde quiera que se encuentren Ahí tenemos que estar Gracias a todos Por su llamada Cada vez que esto ocurre Ustedes no saben Cómo se me hincha El corazón De emoción De ser venezolano Y ser venezolano Es comer comida venezolana Yo tengo que despedirme Diciéndoles a ustedes Que no es nada Más sabroso Para quien vive aquí En esta ciudad Y trabaja Horas y horas Para su sustento Que se hace una pasadita ¿Por dónde Alberto? Por Gran Pollo Porque Gran Pollo Tiene el sabor A Venezuela Y no estoy hablando De ella No, no, no Estoy hablando Que de pronto Y lo he dicho varias veces Yo tengo amigos Que hacen Uber Y que están ahí Llevando pasajeros De un lado para otro Y tienen poco tiempo Y poco dinero Para almorzar Y van a Gran Pollo Y tienen un lunch especial Todos los días Que es una pieza de pollo Con un poco de arroz Con un poco de caradota Y algún otro acompañante Y con eso almuerzan Es más Sin perder el tiempo Porque están en la calle Trabajando Con el teléfono celular Hacen el pedido Llegan y lo recogen Es una cosa maravillosa Ahora si usted tiene Un poco más de tiempo Y quiere venir a disfrutar Del extraordinario ambiente Que tenemos en Gran Pollo La atención El ambiente La comida Usted se siente Que está en Venezuela Gran Pollo Te espera Con sabor a Venezuela En el 7890 Del North West 52 calle Del Doral Allí nos encontramos Nos vemos al mediodía En Gran Pollo Bien amigos Hemos llegado Al final de este espacio Ustedes pendientes El acto del presidente Guaidó Que estaba previsto Para el Colegio de Ingenieros Al parecer fue suspendido Y al mediodía Habrá una rueda de prensa Y vamos a estar bien pendientes De llevárselas a ustedes No se separen De la sintonía De EBTV María Fernanda Soledad La sutil María Fernanda Soledad Es nuestra productora Nuestro director Es Carlos Frick El ingeniero Wilmer Marchena A cargo del audio Y el video Orlando Barranco En la transmisión Y Alberto Cedillo Detrás de las cámaras Yo soy Carlos Acosta Y les invito a continuar En sintonía de EBTV Si vamos todos Y vamos juntos Vamos bien Y que Dios bendiga Y protege a Venezuela Y a los venezolanos Donde quiera que se encuentren Este programa Fue presentado por Gran Pollo te espera Sabor a Venezuela El Arabito Comida árabe tradicional Génera Y olvídate de los apagones Nutri-Snack Enjoy sweets without sugar Este programa Fue presentado por Ocean Bank Con 22 centros bancarios Para servirle En el sur de la Florida Un saludo Un saludo Un saludo De la Florida Fue presentado por Un saludo De la Florida